Cuequita para Culpina, se va la primerita Adentro, viva, viva esta tierra Con su pampa inmensa ¿Dónde está el sexto cañón? Más profundo del planeta ¿Dónde está el sexto cañón? Más profundo del planeta Esa es Culpina sin par Chura y productiva Empezando de palmar Por pila y ahí la pampa Empezando de palmar Por pila y ahí la pampa El bebé es de combates Entrada en el mar Esas cositas pampeñas Bailan sin parar Esas cositas pampeñas Bailan sin parar Esas cositas pampeñas Quiero enamorar Que suene la que falta Erick Flores Que suene ese violín Más profundo del planeta 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 Amén Más profundo del planeta Dice Policua, el bebé es de combate, entrada triunfada, esas mositas pampeñas bailan sin parar, esas mositas pampeñas bailan sin parar. La, 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 esas cositas pampeñas quiero enamorar.